Mi nombre es Jennifer Rodríguez, tengo seis años en Globovisión. El trabajo es agradable, es dinámico, prevalece mucho el trabajo en equipo, la honestidad, el compañerismo y eso es el valor agregado que tiene Globovisión. Yo cuando comencé acá entré como especialista del área y actualmente soy la gerente de gestión de capital humano con mucho esfuerzo, mucha pasión, mucho ahínco. Tengo la convicción de que Globovisión sigue apostando también a este país. Cada uno desde nuestro lugar queremos luchar para construir una nueva Venezuela. Si vale la pena apostar a Venezuela, si vale la pena construir y rescatar nuestro querido país. Corrí, rescatamos valores, ofrecemos oportunidades.